Le gustan los piques en moto Su última relación dejó un corazón roto Pero está buena y rápido consiguió a otro Y la pasamos más chimba entre nosotros No duró nada triste Y si acaso no la viste Solo de marca se viste Y ahora una nea es el que la desviste Y ella tan fresita que es Tomando cuero yo me la acerqué Y ella espumando me miró con los ojitos colorados Después del party motelito y en privado Ella tan fresita que es Tomando cuero yo me la acerqué Y ella espumando me miró con los ojitos colorados Después del party motelito y alocajo La monté en la calima y la llevé pa' un mirador La vi entre tantas, cielo francotirador Supe que ella era con la que quería quemar bajo la lluvia Le bajé pero la temperatura lo subía Y trabaja y estudia pero los weekendes La froncita se monta en el lujo con el nene Y si soy una nea, pero que tiene Pa' gastar los morados y también de los verde Le da a tu novio en visto Mientras que yo te desvisto Con la boca te quito el gistro Subí una historia para que quede el registro Trae los plones, sabe que te suministro A ese bobo le da rabia porque le gustan las neas Le tiran al DM pero a todos le pichea Y si se pone chimba pa' que yo la vea Me tiró por el privado y me dijo que chimba Ella es tan fresita que es Tomando guaro yo me le acerqué Ella fumando me miró con los ojitos colorados Después de party motelito y alocao Ella es tan fresita que es Tomando guaro yo me le acerqué Ella fumando me miró con los ojitos colorados Después de party motelito y en privado Como en la prepa Recordando como tú te trepas Esa nota que trae ese booty tan aleta Que es así pero si hay party Si me entie pa' la pared La disco se cae cuando la ven Y si te pillo ma' Como antes cuando tú estabas inquieta Nadie te alcanza un culito de alto Hay estrato Todos le tiran pero al mono le da maltrato Pero es pa' todos Ey, llore Dime la verdad Tú eres una fresita sin piedad No sale de mi mente Solo sale de noche Quieres que le quite el broche Pero solo si se da Hi, hi, hi Mi adicción a ti se volvió un problema Filmando la escena Pa' recordarte a mí Le gustan los piques de moto Su última relación dejó un corazón roto Pero está buena y rápido consiguió otro Y la pasamos más chimba entre nosotros Y ella tan fresita que es Tomando guaro yo me la acerqué Y ella fumando me miró con los ojitos colorao Después del party motelito y alocao Y ella tan fresita que es Tomando guaro yo me la acerqué Y ella fumando me miró con los ojitos colorao Después del party motelito y alocao El Johnny Rack, bae Coloraao El Mono Arias David June Dímelo que hay cero El Betán En Calavisión IJ Bien Bien Gracias.